El Ministerio de Salud presenta el informe epidemiológico para hoy miércoles. El doctor Israel Sedeño, director regional del Ministerio de Salud en el área metropolitana, nos tiene el informe epidemiológico. Buenas tardes, doctor Sedeño. Gracias, Aris. Buenas tardes. Vamos a empezar con la situación global del COVID, que para el día de hoy tenemos 7.291.484 casos reportados, con 413.058 fallecimientos. Esto representa una tasa de letalidad del 5.7%. La situación en Panamá, para el día de hoy estamos reportando 656 casos nuevos, reportados en las últimas 24 horas, para un total acumulado de 17.884 casos. Se han realizado en las últimas 24 horas 2.054 pruebas, para un total acumulado de 82.774. Cabe resaltar que en este momento tenemos 6.499 casos activos, o sea, personas que están en este momento en tratamiento y en seguimiento como COVID positivo, ya que tenemos hasta la fecha 10.977 personas recuperadas. De los casos activos, tenemos 6.027 en aislamiento en hoteles y domiciliario, y en hospitalizados tenemos 472, de los cuales 381 están en sala y 91 hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Para el día de hoy estamos notificando 10 fallecimientos nuevos, lo que genera un acumulado de 413 y una tasa de letalidad en Panamá del 2.3%. Respecto a la cantidad de pruebas realizadas, como mencioné, son 82.774, de las cuales 62.284 son negativas y 20.490 son positivas para un 25%. Y hasta la fecha estamos realizando 19.346 pruebas por millón de habitantes en Panamá. Respecto a los números de los casos de confirmados y fallecimientos por grupo de edad, tenemos que en menores de 20 años, hasta la fecha se han presentado 1.973 casos con 7 fallecimientos. En los grupos de edad de 20 a 39 años, 7.893 con 27 fallecimientos. En el grupo de 40 a 59 años, tenemos un acumulado de 5.708 casos con 78 fallecimientos. En 60 a 79 años, 1.940 casos acumulados con 197 casos de fallecidos. Y 375 en mayores de 80 años con 104 fallecidos. Lo que deja ver que hasta el momento, la mayoría de los casos confirmados o infectados son en el grupo de 20 a 60 años. Sin embargo, la letalidad es mayor en nuestra población vulnerable, en los mayores de 60 años. Aquí se presenta un cuadro descriptivo de los 10 fallecimientos que se están reportando el día de hoy, de los cuales 9 presentan comorbilidades o el factor de riesgo de la edad. Solamente uno es una persona menor de 60 años sin comorbilidades conocidas al momento del fallecimiento. Gracias, Aris. Gracias, doctor Cedeño. A continuación, el viceministro de Salud, el doctor Luis Francisco Sucre, se dirigirá al país para detallar las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud en la lucha contra el COVID-19. Buenas tardes, doctor Sucre. Muy buenas tardes, Aris. Muchas gracias. Buenas tardes, Panamá. En el día de hoy queremos hacerle, primero que todo, un informe y, segundo, hacerle algunos comentarios. Ante el comportamiento que reflejan los últimos reportes epidemiológicos, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, ha tomado la decisión de seguir reforzando la capacidad instalada en los diferentes hospitales, en todas las unidades ejecutoras y, por supuesto, también en nuestra primera línea de acción. Tanto con la adquisición de insumos, de camas y, por supuesto, también del recurso humano para procurar que nuestro sistema sanitario no colapse en ningún momento. Vale la pena recalcar que todas las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional hasta este momento han tenido como objetivo el disminuir el número y, por tanto, un porcentaje de personas infectadas. Hasta ahora, a pesar de que no se ha logrado tener el mínimo de contagios que hubiéramos querido y que hemos estado buscando, podemos decir con toda sensatez que los resultados de estas medidas han sido buenos y han sido positivos para el país. Podemos dar ejemplos a nivel mundial. Por ejemplo, en Wuhan, en China, la cuarentena fue la medida que permitió que se controlara o que disminuyera la propagación y el contagio de este virus. En el Imperial College de Londres se destaca en un estudio que las medidas de confinamiento evitaron 3.1 millones de muertes en 11 países europeos y que además se señala que se redujo el 80% de la tasa de reducción de reproducción del virus. Se le quiere recalcar a la población que se debe de mantener un estricto cumplimiento en las medidas de higiene las cuales incluyen el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos y sobre todo quedarse en casa. Si no es estrictamente necesario que salgamos, debemos de quedarnos en casa. Recuerden que no estamos en épocas de realizar visitas. El Gobierno Nacional, como siempre lo ha sido, es respetuoso del derecho de protestar de cada uno de los ciudadanos. Pero también queremos recordarle a la población que ante una situación como la que estamos viviendo en esta pandemia, todas las demostraciones y los actos públicos que involucren concurrencia masiva de personas no es propicia y que pueden aumentar el riesgo de una manera significante para que las personas que están asistiendo a este tipo de actividades pudiera aumentar y provocar, por lo tanto, el número de contagiados en dicha área. El Ministerio de Salud quiere también reiterar la importancia de tomar las acciones para evitar el contagio a la hora de almorzar en el trabajo. Por ello, es que es importante que se haga de manera organizada y gradual. que se tome en cuenta la cantidad de personas que están en el área de la cafetería o en las cocinas. Estas no deben de ser habilitadas por el máximo de personas que pudiera receptar en un momento determinado. Como vemos en la figura que se está presentando, debemos utilizar sillas alternas y solamente utilizar si acaso la mitad de la capacidad de cada una de las mesas. Es importante que recordemos que este virus se propaga por las microgotas de saliva que emitimos una vez que hablamos. Cuando estamos comiendo, lógicamente, no podemos tener macarillas puestas, por lo tanto, cada vez que hablemos en ese momento, estamos emitiendo estas micropartículas de saliva y ponemos en riesgo a aquellas personas que están al frente y al lado nuestro. Queremos pedirle entonces que vayamos a almorzar de manera gradual, evitar conversar en el momento en el que estamos almorzando y que además de eso guardemos la distancia que es necesaria para disminuir el riesgo de un posible contagio. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. gracias. Luego de las palabras del viceministro de salud, el ministerio de salud reitera a la población seguir implementando las medidas como el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el uso correcto de mascarillas al igual que el uso correcto en el sistema de transporte público. le recordamos a toda la población que la información oficial referente a la pandemia del COVID-19 en nuestro país y las acciones emprendidas por el gobierno nacional se comunican a través de las cuentas oficiales en especial la del ministerio de salud.